Tras el aumento en la tarifa del camino urbano, agrupaciones de taxistas y concesionarios de este transporte han solicitado un aumento en el costo de este servicio de transporte, a lo que la diputada presidenta de la Comisión de Transporte del Congreso Local, Gladys Ramírez Aguilar, señaló que no se contempla un aumento en sus tarifas y menos mientras no se mejore el servicio, pues continúan las quejas de la población al respecto. Siguen sin cumplir muchas veces, ha habido operativos en los que están viendo que están haciendo rutas en donde meten a varias personas para aprovechar el viaje, donde si vas a tal lado, te pasas de tercer anillo por un decir, ya te voy a cobrar 10, 15 pesos más porque para allá no voy, entonces es un compromiso que ellos hicieron de que iban a estar con toda la disposición para dar el servicio siempre, dar un buen servicio y pues sabemos que siguen existiendo quejas en donde no están con quejas. Al solicitar los concesionarios equidad con relación al aumento en las tarifas, la diputada recordó que en marzo del año pasado recibieron un aumento, situación que no se dio con los camiones urbanos, reiterando que se tiene que hacer más efectivo y de mejor calidad. Bueno, nada más que ahí en la equidad sabemos que los camiones no aumentaron en marzo, entonces ellos también tienen que entender que a ellos se les dio un aumento desde el mes de marzo y a los camiones se les dio hasta diciembre, entonces realmente viene siendo lo mismo. Con información de Adrián Martínez y edición de Yami López, reportó para Quiero TV, Juan Miguel Villalobos de Luna.